Sergio Mayer quiere eliminar a Nicola, cueste lo que cueste Pues bueno, la división del Team Infierno ya empezó, ya comenzó, ya ahora sí es una realidad, por fin Después de tanto lo que está pasando y todos los gritos que dicen Team Infierno sigan unidos O sea, es que no es por parte de ellos Y al final de cuentas no le conviene tanto al show porque si se mantienen unidos nunca va a haber algo emocionante Ya que la división la planeó ayer la producción con Wendy, que le salió perfecto su estrategia Utilizando una carta trampa llamada utilizar a Wendy Guevara para sacar a Apio de sus casillas Y lo logró, lo logró dándole mucho alcohol a Wendy para que ella reaccionara de mala manera Y el día de hoy, a partir de esos gritos, dice Sergio, no, es que ya para la siguiente semana hay que tirar a Nicola Mandamos a Apio y así para que vayan ellos y ellos los eliminen y nosotros ganar Pues está bien, al final de cuentas todos van a eliminarse, nadie va a quedarse Y evidentemente el público decidirá Pero es muy diferente todo lo que se refiere a todo esto No es muy sencillo oír, sentir y escuchar Y al final de cuentas yo siento que la estrategia de Sergio le va a funcionar para eliminar a Apio Nicola está fuertisísimo acá afuera Es casi un poder que le va a llegar un poquito a Wendy O puede que en algún punto se equiparen No sé, porque ya no hay de eliminación Pero sí, ya también ocupa que el cuarto infierno ya traicione a Apio Es inminente De todas formas lo van a nominar, no va a llegar a la final Búsquenle por donde le busquen A menos de que Apio gane el último liderato que no creo Y que ya van a tirarle todos a otra persona que no sea Barbie Pues ahí va a pasar todo Suscríbete, comparte, dale like Nos veremos Ahora sí, chao, chao